Bienvenidos a su mundo Bebo Go, donde la música forma parte de usted, y usted forma parte de nosotros. Suscríbete, dale me gusta, para llegar a la mitad de los 12 millones de suscriptores. Gracias por todo, gracias por todo, y tú. Toca quedarme en casa, casa, toca quedarme en casa, casa. El sol ya se escondió, y el día nunca empezó, son las 9, bebé, ya guándame este tío, pa' casa me metió. Ahora despierto hasta las 6, todo el día jugando play, se acabó la leche, diablo, despequeé yo eché el conflake. No quiero morir, tampoco romper la ley, pero estar metido aquí hasta mayo 16. Esto es cabrón, esto es cabrón, ey. Esto es cabrón, esto es cabrón, esto es cabrón ser yo. En la fila un viejito se desmayó, quiero que el virus se vaya como Rosselló. Yeah, 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 no tengo auto-tune y lo quiero usar. El concierto tuve que cancelar. Yeah, 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 yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, toca quedarme en casa. En casita, en casita, en casita, toca quedarse en casita, porque si no viene el virus y nos mata. Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, toca quedarme en casa. Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, toca quedarme en casa. Cuando todo esto termine, sabes que me debes un por, un por. Cuando todo esto termine, sabes que me debes un por, un por. Y ahora volvamos a la programación regular, escuchando lo mejor que nos trajo el 2020. Yo hago lo que me da la gana. En lo que pronto se estrena, viva el cerdeo.